Bueno chicos y chicas nos vamos al mundo Nintendero y en este caso nos vamos a los primeros detalles sobre el parque temático de Nintendo en Universal. Una información de la cual hemos estado muy pendientes durante mucho tiempo. Atentos porque más de 300 millones de dólares se habrían invertido en ese parque temático y atención a esta imagen que vemos porque también protagoniza bastante esta noticia. Hay que decir que el pasado año se anunciaba ese acuerdo muy impactante que garantizaba la participación de algunas marcas de Nintendo en los parques temáticos de los estudios Universal. Después de casi 12 meses de desconcierto la pasada semana se filtraban los primeros detalles correspondientes a dicho proyecto. Principalmente se conoce el dinero invertido y un pequeño vistazo de la extensión que va a ocupar la compañía dentro del terreno. Y por eso os decía que esta imagen es muy importante. Ahí tenéis ese pequeño vistazo. Ahí tenéis en rojo lo que ocuparía Nintendo dentro del propio parque temático de Universal. O sea que es prácticamente bueno si haciendo cuentas por lo menos por lo menos tiene que ser una séptima parte de ese parque temático ¿no? La verdad es que es impresionante esta nueva adición en Universal Studios en Japón. Ha supuesto una inversión de 351 millones de dólares. Una cifra la verdad nada despreciable. Además este mapa muestra como ya he dicho esa escala que ocupará Nintendo en color rojo respecto a la superficie total del parque que está en color verde. Según un reciente informe la remodelación se completará en 2020 por lo que todavía se puede ahorrar para planificar un buen viaje ¿no? Para disfrutar de esos grandes iconos de la industria de los videojuegos. De esos grandes iconos Nintendo, Super Mario, Pikachu o Donkey Kong son tan solo algunos de los personajes que encontraremos perfectamente integrados en ese parque temático. Seguiremos pendientes de más información porque pronto saldrán los personajes de Nintendo de videojuegos como el que estamos viendo para adentrarse en ese parque temático. Y como ya habéis podido ver las proporciones que van a ocupar son espectaculares. La parte roja la zona de Nintendo en Universal Studios Japón. La parte verde sería el resto del parque temático.